Mujer, tú eres el ángel que cualquier hombre deseara tener Tan bonita que ya está La soñaba desvestida y metiéndose en mi vida a ella Y ahora me dice que no me quiere más Que quiera otra persona y mi presencia la incomoda Ahora paloma que se va, se va y se le olvida Que yo muero por ella Por ella Ella nadie quiere, deja la que corra Si ella se merece, que la deje sola Ahí sola, solita, sola te vas a quedar Si me lo hiciste a mí, a otro también se lo harás Ella nadie quiere, deja la que corra Si ella se merece, que la deje sola Así nada más Para que te enteres Escucha ahora Sabes que te recopí en la calle sin llavín Pa' mi casa te llevé y una ropa te compré Te me hiciste la turista Te me hiciste la turista, haciéndote mela linda Como si fuera turista, ni que estuviera tan buena Ni que estuviera tan rica, rica, riquísima Y échate pa' allá Y échate pa' allá, pa' allá Y échate pa' allá, pa' allá Que yo contigo no quiero cuento ni quiero na' Y échate pa' allá, pa' allá 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 Pa' mamá que se va, se va Y échate pa' allá, pa' allá Y échate pa' allá Y échate pa' allá Y échate pa' allá Y échate pa' allá Para que te enteres Y gardás, sinceramente' Y échale cero ¿Y el amor y y